MÚSICA Hoy miércoles por ejemplo tenemos taller de cocina con varios niños, después los sábados también taller de cocina, los martes hacemos apoyo escolar, los días lunes de 8 a 12 se prepara el almuerzo. Bueno, esas son las actividades que más tenemos y bueno, con la problemática del barrio, así que se ven las necesidades. Y orgullosa y muy contenta de estar con todos los pequeños que están siempre acá en el comedor. A veces como que, bueno, basta, basta, portense bien, pero felices igual, somos nuestros pequeños del barrio. MÚSICA Estoy en el taller de cocina, es un taller que me gusta mucho, porque es algo que la comida, bueno, se elabora, se tendría que elaborar en todas las casas, algo del hogar también, así que me gusta mucho. Y ojalá que contagie a otras personas y que sigan viviendo cada vez más chicos, y bueno, y que tengamos para brindarle también lo que necesitan. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta de este taller y ojalá que se siga formando cada vez más, que los chicos vengan cada vez más también. Y bueno, agradecerle hasta a los chicos, porque bueno, porque los eligen y vienen también. Y bueno, la verdad que, bueno, gracias a las compañeras también, que también colaboran en este lugar, que, bueno, que tienen su familia, pero también ponen un poquito de ellas para este lugar, para que esto siga funcionando. Y bueno, la verdad que le agradezco tanto a mis compañeras también, y a los chicos por dirigirnos. Y bueno, ojalá que, no sé, que sigamos siempre para adelante. He estado cuando era chica también en comedores comunitarios, comiendo, y la verdad que sé que es algo, no sería, algo bueno también que sería bueno comer en la casa, en una mesa, con tu familia, pero también es algo que te deja algo lindo, porque te deja enseñanza a siempre colaborar para otro, y ayudar a otras familias también que lo necesiten. Por ejemplo, hoy vamos a hacer bananitas relleno de chocolate, y hacemos pizza, hicimos empanada alzado con los chicos más grandes, y así, lo que salga y los insumos que tengamos sobre todo. Así que si hay una de las cosas que podemos pedir por este medio, es que colabore la gente que pueda. Y necesitamos, por ejemplo, lugares muy precarios, necesitaríamos una cocina, un horno, elementos de cocina para los chicos, mercadería para, no sé, chocolate, harina, azúcar, cosas que necesitamos para llevar adelante el taller y que no se corte, porque es donde los chicos vienen a aprender sobre todas las cosas. Y, bueno, no sé, por ejemplo, necesitamos vidrio, estufa para que los chicos estén calentitos. El lugar está, pero falta un montón de cosas. Sí, un montón de cosas. Así que una de las cosas que estaría bueno es que el que pueda ayudar y colaborar, o también venir a visitar, a ver cómo se hace en los talleres, las puertas están abiertas para la gente que quiera venir. Así que, bueno, eso. Y los chicos vienen porque les encanta, meriendan. El sábado almorzaron acá, empanadas. Así que ellos, chochos, felices. Estamos abiertos los lunes con el comedor cocina para que lleven las viandas a los chicos. Los martes, los miércoles, los jueves y los sábados. Lo único que diga que no hay nadie es el viernes, pero siempre hay gente igual acá, para el que quiera venir y ver el lugar. Y también queremos agradecer a Ana Tello y a su familia, que siempre nos manda un mensajito diciendo pasen por casa para darnos algo para el comedor. Con eso que ella nos dona, hemos comprado tupper para los niños, hemos comprado el alimento que se necesita para poder seguir adelante con este taller. Así que, bueno, Ana, muchísimas gracias. Y, bueno, a la familia también. Gracias.